Si hay algún responsable del que no se hubiera contestado, no es, como algún diputado español ha dicho, el rey de España. Porque, como ustedes saben, el rey de España es políticamente irresponsable. Políticamente irresponsable es la política exterior, y eso es parte de la política exterior. Como cualquier otra política, no la hace el rey en nuestro sistema constitucional. La hace el gobierno, yo era parte del gobierno y, por lo tanto, parte responsable de la respuesta o no respuesta que se dio a esa carta, con la mejor intención de evitar polémicas inútiles y una escalada en la confrontación dialéctica con un país hermano como es México, con quien nos unen tantos y tantos lazos, hasta familiares, culturales, de todo tipo. Y ese es el mensaje que he pasado a mis interlocutores mexicanos y he encontrado una absoluta disposición a superar este problema, reforzar nuestros lazos y trabajar juntos por un futuro común.